No hay que no hacer la letra Todos cantamos Para la bala de Cristo se necesita El Espíritu Santo El Espíritu Santo se necesita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Con Cristo y de... Con Cristo y de... Con Cristo y de... Alabanza 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 En Cristo No para la vida de Cristo No lo entiendes Y siempre va conmigo Y siempre va conmigo Allá arriba, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Con Cristo y de... Con Cristo y de... Con Cristo y de... Alabanza 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!